Perdón, se me ha cortado el vídeo, pero aquí traigo la segunda parte, que no va a ser un vídeo tan largo, pero bueno, decía que el Rostov ha tenido un grupo muy difícil, o sea que el Rostov, hombre, el rival más fácil que le puede ganar es el PSV, pero bueno, y ya ves, el Atlético otra vez se va a tener que ir a jugar. O a Rusia, con el frío que hará, porque vamos en Rusia, hace un frío, ¡puff! Que no vea, ¿eh? Si aquí en España hace mucho frío, imagínate en Rusia, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Y también el gran favorito, para ganar el trofeo al mejor jugador de Europa del año pasado, se lo ha llevado Cristiano Ronaldo. Era el gran favorito, la verdad, ¿eh? Y se lo merece, porque ha sido campeón de la Eurocopa con Portugal. Ganó la Champions con el Madrid la undécima. Marcó 50 goles, me parece, y se lo merece, claramente, ¿eh? Y Bale, no se lo llevó igual que Griezmann. Pena para ellos, pero bueno, Griezmann había sido el MVP de la Eurocopa. Griezmann, también, eh, subcampeón de la Eurocopa y de la Champions con el Atlético. Y, hombre, si hubiera ganado a lo mejor a la Eurocopa, también tenía posibilidades para llevárselo. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Igual que Bale, que fue semifinalista con ganarse la Eurocopa, se llevó la Champions con el Madrid, y hizo una buena temporada, ¿eh? Pero, eh, claramente, es el gran favorito, era Cristiano, y se lo llevó, desgraciadamente, y se lo merece, ¿eh? Yo le doy la enhorabuena a Cristiano, y que lo disfrute. Y lo que le falta ahora es el Balón de Oro, a ver, esto. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like y suscríbete. Hasta la próxima, saludos.